Con el gran regreso de My Hero Academia, esta vez el duelo entre Star and Stripe y Shigaraki es el punto culminante del episodio. Pero eso no es todo, hay más en juego en esta era que derrotar a los villanos. A estas alturas, toda la sociedad de héroes del mundo está en juego, y las cosas no van muy bien que digamos. Si bien nuestra nueva heroína tiene una de las peculiaridades más rotas que hayamos visto, parece ser que simplemente no es suficiente. Con Deku y compañía devuelta al foco de atención, más problemas se avecinan. Así que mejor por qué no te pones cómodo y juntos analizamos todo lo que pasó en el último episodio de My Hero Academia temporada 7. La heroína estadounidense Star and Stripe y el siniestro Tomura Shigaraki han estado involucrados en lo que fácilmente es una de las mejores peleas de todo My Hero Academia. Sí, breve, pero no deja de ser espectacular. Star ha demostrado que su Kirk es definitivamente el más fuerte del mundo. A pesar de esto, Shigaraki está demostrando ser extremadamente difícil de derrotar debido a su capacidad para regenerarse rápidamente. Lo que hace que nos preguntemos cómo alguien podrá derrotarlo de una manera que tenga sentido después de esta pelea. Ni aquel grandioso ataque con misiles pudo hacer algo contra el villano. Star usa su peculiaridad para agarrar todos los misiles junto con el avatar gigante formado en su forma en el aire, lanzando un golpe enormemente explosivo. La explosión es tan grande que incluso Endeavor a la distancia puede verla. Cuando el humo se disipa, Star nota un extraño agujero en el suelo que no se debe a la explosión. Para su sorpresa, Shigaraki sale de ahí rápidamente, pero está todo quemado que queda irreconocible. Pero aún así, logra evitar la muerte una vez más. En la batalla de Caitlyn Bate, mejor conocida como Star, en realidad tenía ventaja contra el poderoso villano. Y eso se debe a que pudo hacer uso de su peculiaridad lo suficientemente bien como para que Shigaraki tuviera dificultades para encontrar una manera de contrarrestarla. La única forma en la que Shigaraki venció a Star es que ella no conocía el sentido de identidad propio de Shigaraki, ya que las líneas entre Tomura y All for One se desvanecían rápidamente para fusionar ambas identidades en una sola. Como tal, Nueva Orden no tuvo ningún efecto sobre él cada vez que Star lo intentó usar. Entonces, ¿podríamos decir que Shigaraki es más fuerte que Star? No, definitivamente no. Si se trata de una pelea uno a uno sin los aviones de combate, Shigaraki podría haber tenido posibilidades ya que cuenta con múltiples peculiaridades y era increíblemente difícil de matar debido a ellas. Sin embargo, es parte del arsenal de un héroe tener aliados, y por eso Star contó con la ayuda de sus hombres que estaban en aviones de combate que podían disparar láseres apoyando a la heroína. Uno de ellos de hecho tenía la oportunidad de matar a Shigaraki cuando se subió a uno de sus aviones, probablemente eso habría sido suficiente para matarlo, o al menos incapacitarlo. Sin embargo, fue la vacilación de Star lo que la derrotó. Dudó en sacrificar a uno de sus hombres, ya que esta era la oportunidad que Shigaraki necesitaba para saltar sobre ella y usar su poder. Si Star and Stripe no hubiera dudado en ese momento, quizás, probablemente, habría ganado esta pelea. My Hero Academia definitivamente ha alcanzado otra nota alta con este combate. La lucha entre estos dos titanes ha dado lugar a algunos acontecimientos inesperados, algo que estoy seguro cambiará el rumbo de la historia, así como del propio status quo. Pero veamos qué pasó más a detalle. Se nos dijo que tanto el One for All como New Order básicamente son las peculiaridades más poderosas de todo My Hero Academia. Cuando Shigaraki comienza a celebrar su victoria activando el Kirk de Stark, su cuerpo explota repentinamente. A su vez, Stark aparece de repente dentro del mundo de los vestigios de Tomura Shigaraki. Su vestigio revela que ella no protegió su don del robo para poder crear una orden en la que si New Order fuera robado, se rebelaría inmediatamente contra todos los demás dones que posee Shigaraki. Y dicho y hecho, esta nueva orden obliga a que el espíritu fusionado de All for One se separe de Shigaraki para intentar luchar contra el New Order de Star. En estos momentos presenciamos la despedida de la heroína más fuerte del mundo. Stark agradece a All Might por salvarla durante su infancia y darle la oportunidad de vivir este sueño. Mientras su cuerpo desaparece por completo debido a los efectos del poder de Tomura, Stark dice que le está devolviendo el favor a All Might por todo lo que hizo. Todo este capítulo mostró cómo Horikoshi tiene un plan a largo plazo sobre cómo quiere preparar el escenario final para esta historia. Tuvo una presencia especial que pocos personajes han tenido. En par de episodios, ella cambió el rumbo de la lucha contra los villanos como ningún otro personaje. Ver cómo ella realmente tenía un plan de contingencia para New Order fue fantástico. Lo que hizo que esta revelación fuera aún mejor fueron esos momentos que desarrollaron la arrogancia de Shigaraki y All for One. Aunque luchar contra Star era una gran apuesta, era un riesgo que sentían que valía la pena correr. Y como Shigaraki sobrevivió a todo lo que Star le arrojó, tanto él como All for One estaban completamente seguros de que no había nadie que se interpusiera en su camino. Este exceso de confianza hizo que Star revelara que decidió no protegerse ante esto para tener un seguro en caso de que sucediera. Esto permitió encontrar una forma lógica de debilitar a Shigaraki después de que él y All for One alcanzaron un nivel de invencibilidad que parecía imparable. Tenía que haber algo que ayudara a nivelar el campo de juego para el lado de los héroes. En el proceso, Horikoshi presentó a Star and Stripe, uno de los personajes más importantes en la historia de My Hero Academia, aunque solo pasamos poco tiempo conociéndola. Con Star fuera del camino, su don New Order sigue imponiéndose ante el dúo villano. All for One y Tomura encuentran a un convicto fugitivo robándole su don para transferirle a New Order, pero este intento falla. Dentro del mundo de vestigios, el espíritu de Star revela que después de que New Order se revelara y destruyera tantos dones de All for One, la peculiaridad simplemente desaparecería. En sus últimas palabras, Star and Stripe dice que alguien, alguien heredará la voluntad y le pondrá un fin a su existencia. Aquí sucede algo interesante. Muy en lo profundo de los vestigios, aparece un pequeño Tenko Shimura, rodeado de manos que cubren todo su cuerpo, excepto a sus ojos. Tenko piensa en algún héroe y llama a Izuku Midoriya. Esto es un giro inesperado. Horikoshi hizo un trabajo al enfatizar que esta persona era Tenko y no Tomura. Esto entra en el mensaje de que ahora alguien heredará la voluntad del heroísmo que portaron All Might y Star and Stripe. La incorporación de este concepto da más pistas sobre cómo Izuku Midoriya puede derrotar a All for One, para salvar este lado de Tenko Shimura que Tomura Shigaraki ha enterrado profundamente dentro de sí mismo. Esto le da la historia otra vía para explorar el personaje de Tomura y cómo nuestros héroes finalmente podrán ganar esta batalla. Cuando todos los países reciben la noticia sobre la muerte de la heroína más fuerte del mundo, los héroes de otros países deciden ya no ayudar a Japón y proteger sus propias naciones. A la par, vemos cómo All Might se reúne con los pilotos y un funcionario de Japón para discutir los detalles del combate. Al parecer, todo quedó registrado y ahora tienen más información del líder villano. El éxito de lo que logró Star habla del gran trabajo que hizo Horikoshi para hacer que el personaje fuera tan creíble. El giro de que su orden final agotó su don hasta el punto en el que sería destruido cuando terminara de causar estragos dentro de All for One fue fantástico. Realmente dejó claro que este era el plan de Star todo este tiempo. El plan lo había preparado en caso de que ella realmente no fuera suficiente para derrotar al villano. Así, Star and Stripe demuestra no ser inferior a All Might, sino estar al mismo nivel. Con lo masiva que fue esta pelea, es comprensible que Japón terminara perdiendo a sus aliados como resultado. Porque por mucho que héroes como Salam quisieran ayudar a sus aliados japoneses con la muerte de Star, eso ahora representa un riesgo demasiado grande para la seguridad del resto del mundo. Es toda una reacción comprensible que enfatiza aún más el impacto de Star and Stripe en esta serie. Todo esto pone en duda como todos los héroes del mundo lidiarán por separado con la amenaza que todavía representa All for One y la liga de villanos. Al mismo tiempo Horikoshi se da algo de tiempo para dar un paso atrás y regresar a la UA, y que los estudiantes tengan tiempo para entrenar una vez más. Las cosas se han movido tan rápido que realmente no hemos tenido la oportunidad de ver a los estudiantes tener tiempo para entrenar después del arco argumental de la agencia de Endemore. Ahora, gracias al regalo de Star and Stripe, los héroes han conseguido algo de tiempo para preparar a Deku y a los chicos para la batalla final. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció el segundo episodio de la temporada 7 de My Hero Academia. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.